O a mi izquierda, porque la pantalla tiene truco, tenemos a Natalia, ella viene de la terracita de Lumi. ¿Quién no conoce la terracita de Lumi? Buenos días, Oscar. Buenos días, Natalia. Y ella nos viene un poco a contar, pues lo que decía los oyentes, que nos viene un poco a contar, pues que siempre son ustedes del sector hostelero el que está pagando los platos rotos de la pandemia, las situaciones en las que se están encontrando, las dificultades. Cuéntanos, Natalia. Pues sí, es cierto, es así, nosotros somos el sector más perjudicado, las restricciones van a todo en general a nosotros, lo que no entendemos es que nosotros no podemos dar un servicio dentro de nuestros locales y un centro comercial esté lleno, es algo que es un poco ilógico para nosotros, porque nosotros tenemos que desinfectar mesas, sillas, de todo en general, y yo en el centro comercial paseo y no veo a nadie desinfectando, que si manecillas, que si los baños, que si los asientos, todo en general. Entonces, es algo que no comprendemos como nuestro sector, que es ahora mismo la base de la economía, sobre todo en la parte del sur de la isla, se nos ha perjudicado tanto. Claro, porque vamos a ver, un poco para situar a la gente, la pandemia, salta la pandemia, se empiecen a tomar las medidas, vale, siempre se acusa, o lo primero en cerrar, digamos, o lo primero en restringir es el sector hostelero, donde se supone, consideran, que es donde, pues, más fuentes de contagio supuestamente hay. Se supone. También es cierto, bueno, esto es lo de siempre, está un poquito descompensado, primera pandemia y demás, pero partiendo de ahí, también es cierto que desde mayo hasta diciembre, más o menos, no hubo un repunte considerable, pese a que estaba abierto todo el sector hostelero sin ningún tipo de problema, es decir, terrazas e interiores, respetando las medidas. No, sí, sí, es lo que no entendemos, o sea, de mayo que se abrió, se fue prolongando poco a poco abriendo, hasta diciembre, que es cuando llegó la fecha de navidad, veíamos los datos y íbamos bastante bien, que se equivocaron a la hora de no tomar un poquito más de restricciones en lo que es en las fechas de navidad y todo eso, sí es cierto, pero como siempre, lo pagamos nosotros, o sea, el tema de hostelería, los hoteles sobre todo, yo creo que, exacto, no entendemos el porqué, con que lo llevamos bastante bien, o sea, mientras tengas las medidas que tienes que tener y todo, yo creo que entre sí es una equivocación lo que han hecho, pero claro, nosotros sí, podemos hablar, podemos pedir que la gente nos eche una mano, pero si el gobierno en sí ha decidido tomar estas medidas, no podemos hacer más nada. Porque claro, el hecho de que se tomen estas medidas, recordamos, entrábamos en el nivel 3, y eso suponía el cierre de gimnasio, de salas de juego, de bingos, apuestas y demás, y la reducción... Pero de salas de juego no, estuvieron unas semanas. Exacto, sí, ahí vamos, un momentito, exacto. Y la reducción del personal en cafetería y la suspensión de atender dentro del local. Eso, a ustedes, a un negocio que, obviamente, es un negocio pequeño, de tú a tú, de toda la vida, ¿qué le supone, qué dificultades le supone, cuál es la mayor con la que se están...? Porque claro, estamos hablando de que cuántas mesas tienes tú en todo el local sin ningún tipo de restricción. Sin ningún tipo de restricciones, dentro tenemos lo que son ocho, y fuera deberíamos tener cuatro. Ahora mismo solo tenemos las de fuera. Es decir, doce mesas en total. Sí. ¿Qué pasan a hacer con las restricciones? Cuatro, cierto. Mantener un negocio con cuatro mesas. Sí, y los gastos siguen siendo los mismos, el impuesto sigue siendo lo mismo, la cuota de autónomo sigue siendo la misma, la seguridad social sigue siendo la misma. Es lo que tampoco se entiende, ¿no? Porque si no me deja trabajar el dinero, ¿cómo te lo voy a pagar? Exacto, si no tengo ingresos, ¿cómo puedo pagarte, hacer frente a todos esos pagos? Ahora, lo decía, una semana fue lo que duró cerrado las salas de apuestas y todo esto. La verdad que yo no entiendo por qué, ¿vale? Pero lo cierto es que se le volvió a dar un cierto permiso para Gabriela. Pero claro, pero ellos dan el servicio dentro de un local. Es lo que no nos cabe a nosotros dentro de la cabeza. Para que se guíen, ellos sí dan el servicio dentro del local, supuestamente no tienen ningún tipo de problema, pero la hostelería continúa con el 50% en terraza y solo en terraza. Solo en terraza, exacto. De verdad que esto no se puede masticar. No, y porque si vas a las casas te apuestas, casi todas las mayorías tienen lo que es el servicio de cerveza, agua, café. Entonces, en sí no entendemos, ¿sabes? No entendemos el por qué ellos sí y nosotros no. Me dicen por aquí que quieren intervenir. Y tú sabes que este es tu programa. Perdón, pero faltaría menos y menos a ti. Estaba yo deseando tenerte en mi programa. Nery, mereces, dígame. Es que has tenido muy buenas entrevistas, ¿vale? O sea, no veas cómo me mordí la lengua tanto con Elsa. Pues porque quisiste, porque podías haber entrado en cualquier momento. Sí, pero tú sabes que no puedo resistirme. No puedo resistirme. También con el enfermero, fantástico el testimonio que nos dejaba, ¿no? Pero ya es que no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Hay que ver. Y tengo que preguntarle a Natalia. No me enfoques, compañero. Pero ya viene el técnico a decir, oye, que tenemos a dos y tal, y entra Nery. No, no, no me enfoques. Vamos a ver, que también sé que para el compañero cambiar todas las cámaras y demás es muy complicado. Y esto es el directo. Y porque no me resisto, tengo que preguntarle a Natalia. Vamos a ver, la terracita, la cafetería Bar Lumi, que se encuentra en Bellavista concretamente. Natalia, supongo que a nivel impositivo, que es lo que tú hablabas, ¿no? A nivel fiscal, a ustedes no le han reducido absolutamente nada, ¿no? Nada. Nada, nada. Y nada estoy hablando desde que empezamos la pandemia. Efectivamente. O sea, ya prácticamente un año. Para que, vulgarmente lo voy a decir así, pero para que no suene mal, para callarnos la boca, es verdad que el primer mes que tuvimos de pandemia, supuestamente nos suspendieron el pago de autónomos, pero nada, fue un aplazamiento. Sí, porque además con todo, cuando llegamos a la desescalada, ¿no? Fue poquito a poco abriendo todos esos negocios y demás, pero que nunca han llegado ustedes, por ejemplo, a lo que estaban facturando en el año 2019. No, no, no. En todo este año, para nada, ¿no? Ni en asombro. A ver, si es verdad que, y desde aquí doy las gracias a toda la gente que nos ha apoyado y que sigue día tras día ahí, y gracias a eso nos podemos mantener. Pero sí es verdad que el tema de ingresos no tiene nada que ver con el año pasado. ¿Por qué? Porque nuestra gente sí o sí es de la que le gusta venir a sentarse, estarse tranquilito, sin prisa. Exacto. Para tomar su tiempo. Y ahora no se puede tomar ese tiempo. Claro, porque al entrar en estas nuevas restricciones con cuatro personas en mesa, con cuatro mesas que dices que tienes exclusivamente, o sea, no puedes, no tienes ese espacio donde en un momento dado pudieras poner más mesas. Ahora mismo, gracias al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, hemos podido conseguir coger suelo público y hemos tenido poder poner tres mesitas más. Sí, pero bueno, siete mesas. Si de media voy a tomarme un café más el sándwich o el dulce o lo que ustedes sirvan, ¿qué me puedo pegar? ¿Media hora, tres cuartos sentados? Más o menos, porque tampoco le vas a decir al cliente, pues coma y váyase. Claro. Porque ese no es nuestro servicio. Claro. Y tampoco, perdón Nati, no tienen tiempo, ¿no? Es decir, porque hay cafeterías por ahí que en la mesa ya te advierten de que por favor ocupen la mesa, no más de media hora. ¿No es el caso? Nosotros no. Lo digo, además no es el caso porque yo voy y consumo allí. Nosotros no tenemos eso. Es verdad que... ¿Qué dificulta más todavía? Exacto, un poquito, pero nosotros poner lo que es el tiempo a la persona para nosotros... Es que no es lo propio. No es lo propio en un negocio. Es que yo pensando, imaginemos que es normal, porque al final uno también cuando se va a tomar un café o va a desayunar o va a almorzar, una merienda o lo que sea, pues oye, uno dice, quiero ir con mi tiempo. También es lógico por parte del consumidor. Pero saquemos el cálculo. A media hora por mesa, o sea... No cuadran las cuentas. Ocho horas al día no cuadran las cuentas de ninguna de las maderas. No cuadran las cuentas. Para mantener abierto un negocio. No, es que sí o sí son demasiados gastos y pocos ingresos porque, claro, tienes la restricción de las pocas mesas y nunca quieres dar un mal servicio, que es lo que nosotros siempre hemos dicho. O sea, el servicio tiene que ser el bueno porque si no la persona no te viene. Entonces, yo no le puedo decir a alguien, no caballero, tómese el café y el sándwich y váyase. Claro que no. Porque es que yo me pongo en la piel del cliente y a mí me dices eso y no... Me pareció curioso lo que comentabas al comienzo, ¿no? Que no entendían, y no lo entienden ustedes, ni mucha ciudadanía, ¿no? Este creo que es nuestro granito de arena desde la última parada para este sector, ¿no? Estas medidas, ¿no? Hablaban ustedes de los contagios. Los contagios se ha demostrado que, en primer lugar, están en el entorno familiar. Exacto. En el entorno familiar. En realidad, el mundo de la restauración y hostelería queda como los últimos, o sea, en comparación a los contagios que hay en el entorno familiar, seguido de encuentros y aglomeraciones donde no deberían haber existido. Y ya les digo que el mundo de la hostelería y restauración queda en el último lugar. Y son los primeros en pagar, que es lo que estamos hablando. Que no han dejado de pagar. Que, bueno, a la hora de trasladarle, ¿crees que han sido suficientes? Porque a mí me consta, porque a través de nuestro programa hemos hablado con distintos sectores, con la patronal, con asociaciones, etc. Pero, ¿creen ustedes que están haciendo la suficiente fuerza? O sea, todos estos sectores, tanto patronal como distintas asociaciones que se han unido para ir en nombre de ustedes, del mundo de la restauración, a exigir, ¿creen que ha sido suficiente? Yo creo que no. No, porque en sí no nos unimos. ¿A qué? No nos unimos. Cada quien tiene su propio pensamiento y eso es lo que nos hace que nos separemos. Si todos tuviéramos el mismo pensamiento, yo te digo que el gobierno no nos manejaría como nos está manejando. Si todo lo que es la población en sí, o en este caso, el tema de hostelería, todos pensáramos en el bien común, nos iría de otra manera. Pero claro, cada quien tira para su bolsillo. Y en tu zona, por ejemplo, no se ha propuesto, quizás, ¿no?, la posibilidad de crear algún tipo de foro, de asociación, un poco para hacer más presión entre todos ustedes, porque todos están sufriendo en esa avenida, porque es la avenida de Bellavista, todos están sufriendo el mismo problema. Hombre. O son muchos, supongo que será complicado. Son muchos, cada quien, como te acabo de decir, cada quien tiene su propio pensamiento, cada quien barre para su bolsillo, barre para su casa. Si es verdad que ante algún problema que hemos tenido, lo que es a escala grande, como cuando nos cerraron el terreno que teníamos enfrente, si es verdad que nos unimos todos en general y se recogió firmas, se fue a hablar con el dueño del terreno y eso, pero de lo que es en general, cada quien, como siempre, barre para su casa. A mí me da mucha pena, porque vemos comercios pequeños, medianos empresarios que, como Natalia apuntaba, son precisamente el mayor tejido productivo y que ofrece más trabajo a la ciudadanía y ahora mismo el más castigado. Y que este tipo de normas y restricciones hayan cambiado, ustedes lo comentaban, ¿no? Y aparte también a nosotros en el programa nos sorprendía mucho que casas de apuestas o bingos estuvieran, es verdad que también tienen una serie de restricciones, pero menos restrictivas que se las ha puesto al mundo de la restauración, ¿no? Para mí es que ese sistema, o sea, un bingo o una casa de apuestas para mí no es una primera necesidad, opino yo. ¿Y qué crees que han hecho el sector bingo, casa de apuestas, que no hayan hecho ustedes, que ellos se han conseguido, por ejemplo, abrir y ustedes no? Sinceramente, es algo que no... Te lo digo yo. Bueno, yo creo que un poco, lo sabemos todos. Te lo digo yo, no, simplemente el nivel impositivo pagan aquí al final el dinero y esta gente es mayor imposición fiscal la que tienen. Sí, claro, pero en sí los impuestos y todos lo pagamos nosotros. O sea, es algo que no es... Y que también, como decía la compañera Nery, es que es verdad, es que ustedes al final son los que están manteniendo el peso porque, sí, bueno, moverán cantidades inigentes las casas de apuestas, todo el sector, vale. Pero es que la hostelería en este país, vamos a ver, que somos el país de Europa, si no me equivoco, no hemos cambiado, hasta hace poco era así, con más cafeterías por metro cuadrado. Sí. Hombre, estamos una encima de otra. Entonces, yo creo que sería un poquito lógico y razonable también, aparte de para no hundir la economía porque, vamos a ver, se sustenta de ustedes. Que se les haya puesto precisamente frente a la pandemia, o sea, como un sector que en un momento dado puede haber contagios, etcétera, ustedes cumplen con todas las normas, ¿no? Pero con todas, con todas, o sea, él puede dar fe perfectamente que nosotros mismos es algo que lo llevamos a rajatabla, nuestro hidrogel, nuestro desinfectante, cada persona que se levante. Si es verdad que ya la gente está pasando un poco de todo, la gente ve la mesa a lo mejor que todavía tiene losa y va y se sienta, ¿sabes? La costumbre de siempre, digamos. Sí, más o menos, sí, es verdad que tú intentas que la persona te diga, pero mira, es verdad que la gente ha pasado un poco, pero yo creo que a los datos me remito, hasta diciembre lo llevamos bastante bien, diciembre, en noviembre, diciembre más o menos, lo llevamos bastante bien. Yo lo dejo en el aire, pero yo creo que nosotros no teníamos la culpa, pero... Te voy a poner ahí un ejercicio ahí que me vas a decir, me cago en el diablo, que me vas a poner el café bien amargo cuando vaya. No, a lo mejor no. Lo dudo, porque si no es ella, está la propietaria también, que es una fantástica. Espectacular. Ahora hablaremos de lo espectacular de la terracita de Lumio, porque oye, lo que tiene se le da, ¿vale? Si tú pudieras ahora mismo, ¿vale? Tener delante, enfrente, digamos a, no sé, al presidente del gobierno, ya sea de España o el capítulo de Gran Canaria, o el presidente de Canaria. Ya se está hasta caldeando, ya se está hasta colocando ya. ¿Qué le dirías, no? Pero desde el punto de vista empresaria o hostelera, a la hora de, mira, parte del pagalabaquís. Hombre, que creo que deberíamos haber pagado justos por pecadores. Si a mí hay unas restricciones, yo creo que las grandes empresas y los centros comerciales también tendrían que tenerlas igual que yo, es verdad que las cafeterías y eso de los centros comerciales están todas cerradas, pero claro, una tienda, una tienda, una tienda no, por mucho aforo que te digan que tienen, me remito a que yo fui después de la campaña navideña y no cabía un arma en una tienda. Claro, es que eso es lo contradictorio, ¿no? Porque es verdad, los centros comerciales siguen abiertos, las tiendas siguen abiertas, la gente también es verdad que se está relajando, no todo el que entra a lo mejor a una tienda de ropa, muy mal hecho, por favor, lo hablábamos antes, esto no, ¿eh? No siempre se echa el gel a la hora de acceder a la tienda o no siempre se entrega la ropa a la dependiente para que vuelva a ser desinfectada, en fin, que en proporción es que cae por su propio peso. Sí, claro, pero para eso tienes que tener... Porque ustedes, exacto, ustedes sí cumplen al rajatabla. Al rajatabla, o sea... Exactamente, el aforo y todo, pero entonces, es que, de verdad, ¿qué más pruebas necesitan, ¿no?, los políticos para que vean que no son ustedes el problema? Eso es lo que vamos, será que el centro comercial moverá más dinero que nosotros en general, pero, claro, realmente, nosotros, los pequeños comercios, somos los que levantamos el país. Es que soy, así que, si al final, si es por cuestión de economía, que lo es, lo sabemos todos, pero es que al final, en proporción son ustedes los que están levantando el país, y el que está dejando el dinero aquí, el que le está dando empleo a los locales, el que le está, pues, apaciguando la mañanita a todos los que están levantando el país dentro de su rama, al final todos van a morir a las cafeterías, en fin. Que el dinero se mueve. Sí, a ver, pero claro, las cantidades que tenemos en un centro comercial dirán, pues, un pequeño comercio no me mueve ni la mitad de lo que me mueve en un día un centro comercial. Y así va España. Pero una declaración es bastante fuerte, es ponerte a... al fin y al cabo, todos generamos economía, más o menos, todos generamos economía, y se trata de ir sumando. No se puede dividir ni tampoco castigar ni fiscalizar a un solo sector de la economía. Es más, el sector servicio, que era del que estaban hablando, representa casi el 60% del PIB de España. O sea que, ojo, ojo, y lo que estamos viendo a lo largo de toda esta pandemia, que hay muchos sectores que se ha hecho la vista más gorda, y hay que decirlo así, a la hora de las restricciones, que en comparación con otros sectores que pueden seguir ofreciendo un servicio fantástico con un entorno seguro, seguro, porque los primeros interesados son ustedes. No, sí, sí, claro. Ustedes. Nosotros, aparte de todo lo que hacemos, lo que es día a día, hora a hora, nosotros por la noche tenemos un aparato que suelta ozono, limpia todo, desinfecta todo, se deja todo. Y supongo que todo eso también se han ido poniendo al día ustedes, o sea, son inversiones que han tenido que hacer para poder seguir manteniendo abierto el local. No, sí, claro, porque si no, no se puede mantener abierto, sin esas medidas no se puede mantener abierto, y todo eso sale de las arcas de la empresa, no sale de porque el ayuntamiento o el gobierno te dan ayuda, porque por mucho que te ofrezcan ayuda, sí, ahora te la ofrecen, pero dentro de un par de meses cuando tengas que hacer declaración de hacienda o todo eso. Bueno, al final está claro, nadie da duros a cuatro pesetas, eso está claro. Pero, ¿y las ayudas? ¿Llegan? Porque ahora han anunciado un paquete de medidas increíbles, ¿no? ¿Siguen siendo increíbles o están llegando esas ayudas, Natalia? Nosotros, sinceramente, no nos hemos propuesto pedirla. Ni siquiera. Ni siquiera. ¿No se van a molestar? No, 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 no porque es algo que sí, me la puedes ofrecer ahora, pero ¿y cuándo llegará? Es la duda. Y cuándo llegará, porque sí, prometen, prometen mucho, pero a la hora de la verdad... No llegue. No. Y luego te la hacen devolver de una u otra manera, o sea, en el final... Déjame que yo se reíba como pueda. Más vale poquito, que tener mucho ahí. Sí, exacto. Ahora mismo, Lumis, ¿qué personal tienes ahora mismo, Natalia? Nosotros estamos, lo que es ella, la dueña, esto y yo, y dos compañeras más. ¿Se puede mantener o...? Estamos ahí... Difícilmente, ¿no? Poco a poco, siempre tenemos, gracias a Dios, tenemos un pequeño ángel por detrás, que es el que siempre está ahí echando una manita, y gracias a eso nos vamos manteniendo. Manteniendo, porque si no, no... No, si no... Si esto continúa así... Si tenemos que volver a cerrar, posiblemente eso no creo yo que sea fructífero para nadie. O sea, porque vernos como nos vimos a esta época, al año pasado, no creo que... Aparte, Lumis lleva abierto, pues, poquito tiempo también, ¿no? Un par de años. Dos años. Dos años. Dos años y medio ahora. Dos años y medio, el primer año y medio bien, ¿no? Y ya este segundo año, la pandemia, o sea, los ha partido por la mitad también, ¿no? Sí, no, a ver, gracias a Dios podemos decir que, a pesar de todas las circunstancias, seguimos ahí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Seguimos ahí, poco a poco, metiéndonos en el terrenito, si es verdad que llevamos años lo que es en el sector, pero con la empresa llevamos dos añitos y medio. Increíble. Bueno, qué pena más grande, de verdad, ver que uno comienza un nuevo proyecto con todo y es cierto, tu madre es un del sector de, vamos, los mejores dulces que yo me he podido comer en mi vida. Vale, tengo que decirlo también, aparte del encanto desde que abrieron Lumi, ese cafecito con ese dulcito, bueno. Y la tensión y la calidad del producto es brutal. Siempre ha sido fantástica, pero da muchísima pena, ¿no? Muchísima pena que con toda la ilusión del mundo hagas una apuesta con un negocio. Que también hay que decir que esto de la pandemia, pues, ¿qué quieres que te diga? Nos ha afectado a todos y es un problema que nadie, ni nadie deseaba, ni nadie esperaba. Que ha dejado muchísima gente por el camino y desgraciadamente sigue dejando a gente por el camino, pero que luego también está afectando por otra parte a nuestra economía. Y vemos como, a lo mejor, y gracias a Dios, no nos ataca la enfermedad, cuidado, y gracias que no nos ataca la enfermedad, pero si nos ataca otros sectores económicos que también sirven para seguir viviendo, ¿no? Hombre, no ataca la enfermedad directamente, pero quieras o no, cuando estamos pasando por esto, empieza que si la cabeza, que si después los dolores de barriga, nerviosismo, molestos. Entonces, no nos ataca la enfermedad por un lado, pero nos ataca otras cosas en general. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces... Sí, que también te influye en tu sistema inmunológico y no te entra el COVID, pero te entra una depresión. Exacto. Entonces, como tú vienes a ti, yo, se ha quedado gente de atrás, tanto lo que es persona física como negocio. Hemos visto cerrar muchos negocios y eso es lo que nos da realmente pena. El que alguien abra... Algo con mucha, mucha ilusión, que es lo que siempre hemos tenido, y que se te venga abajo. Eso es muy triste. Si es triste verlo desde fuera, vivirlo desde dentro, es peor todavía. Es peor. Y más cuando ves que la otra persona, que es realmente la que lleva la batuta, la ves que se va pagando poco a poco porque no tiene fuerza, no tiene... ¿Sabes? Entonces, siempre intentas tirar el carro, pero claro, gracias a Dios, es como te estaba diciendo. Al ángel que tenemos por detrás, en sí, a nuestra gente que siempre nos ha apoyado. Yo no tengo palabras en ese sentido para darle la gracias a la gente que, a pesar de todo, sigue ahí día tras día, cuenta con nosotras para todo. Y no me queda otra cosa que darle que la gracias. Bueno, hay que decir, vamos a hablar un poquito de la terraza, ¿vale? Por poco, también para que la gente la conozca, oye, y se anime a ir no solo a esa, sino que también hay una amplia gama de negocios que necesitan de nuestra ayuda más que nunca en Bellavista. Pero nos centramos en este caso, en particular, la terracita del UMI. A ver, la terracita del UMI, dirección, por favor. Calle de Plácido Domingo, local 9. Bueno, bueno, bueno. Unos cafés, yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Unos pedazos de café ecológicos, exclusivos, ¿vale? Además, el trato al cliente es exquisito, un trato cercano, respetuoso, atento, exquisito. La calidad del producto, inmemorable, ¿vale? O sea, productos frescos a diario, además que los pueden ver sentados en la propia terraza, ustedes pueden ver cómo se recepcionan los productos frescos a diario, pero aquí no hay trampa ni cartón. Y luego, repito, esa tensión, pero el ambiente. Porque todo está fusionado en un ambiente tan perfecto de música relajante. Vamos, que parece que estás sentado en la terraza de tu casa. Entonces, yo voy al UMI. A ver, yo vivo en Arquineguismogán, ¿vale? Y yo me voy a Maspalomas, con respeto de todo el resto de ustedes, a la terracita del UMI. A esa que me sabe a mí un desayuno de la terracita del UMI. Esto, yo tengo una pregunta. Eso de café ecológico, cuéntame, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo es esa historia? A ver. Vale, es un café que es 100% ecológico, es una mezcla arábica, ¿vale? No se puede hacer aquí, en la isla, porque no tenemos la altura suficiente para eso, por lo cual viene de fuera. Nosotros trabajamos con Monteselio, que es el que nos lo surte. Aparte del café, que es ecológico, trabajamos con lo que es el azúcar, que es ecológico también. Las infusiones también son ecológicas y tenemos también una variedad de chocolates ecológicas. No, perdona, no me habías contado las últimas novedades del UMI, te las estás tomando tu solito. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, es verdad. Bueno, de esta manera hay una sorpresita hoy, que te voy a avanzar algo que todavía no sabes. En serio, a ver, nadie, por favor, avánzalo aquí, que no nos escucha nadie, venga, va, que esta tarde me voy a dejar caer por ahí. Bueno, como todos sabemos, se acerca el Día de los Enamorados. Bueno, el Día de los Enamorados, el Día del Amor en general. Sí, también, de la mitad, de la pared, es de todo en general. Amor en su amplia gama. En su amplia gama, exacto. Pues la terracita del UMI, para que disfruten mejor ese día y no se vuelvan locos, hemos preparado unas cajitas con desayuno. Ay, Dios mío. Un desayuno para dos, hay varias variaciones, todo depende del cliente, el cliente pide y nosotras preparamos. O sea, desayunos personalizados para el Día de San Valentín. Vale, o sea, para ir a mandar, bueno, yo en este caso mando a mi parejita y le digo, eh, yo quiero desayunar en la cama, ¿no? Exacto, lo manda dos o tres días antes, él me dice qué es lo que quiere, yo se lo dejo organizado para el domingo y el domingo solo tiene que venir a recogerlo. Que por cierto, ahora por eso, el servicio a, bueno, a domicilio no, pero se está demandando más en la cafetera también, ustedes lo trabajan en el servicio de, de llevada, ¿no? Sí. De ir y llevar. Sí, gracias a Dios. Se puede hacer perfectamente ya que antes, ¿no? Sí, 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 o me llaman por teléfono o por allí y nosotros enseguida preparamos y se puede llevar. Estamos intentando el servicio a domicilio, pero con estas restricciones y todo esto, pues es un poquito más complicado porque nosotros somos poquitas y siempre. Y que genera aún más gastos también. Claro, porque siempre cogeamos y se va una, pues se queda una sola, entonces, pero en principio estamos ahí barajeando. Para conocer la terracita del UMI, así entrar a pie de boca, redes sociales, Nati, Natalia, perdón. No, Nati, si quiere, no hay problema. Venga, redes sociales aquí para que ya aproveche. Vale, tenemos Instagram y Facebook, nos pueden buscar por la terracita del UMI y por ahí estamos, ahí están todas las novedades. Pues ya lo sabes. Yo quiero desayunar el Día de los Enamorados en la cama. Perdona, en la cama con un desayuno del UMI. Claro, eso es a lo que me refiero. Bueno, y eso que es una directa, pero directa a Mazazo Limpio. Yo lo lanzo a todos tus oyentes. Yo lo lanzo a toda esa gente que nos están viendo. Oye, que ese buen desayuno del UMI te lo traigan a la camita y todo, monos. Yo también quiero otro. ¿Ves? ¿Ves? Uh, qué rico, qué rico, qué rico. Fantástico. ¿Dónde se ha ido? Espera, yo creo que voy a ir para allá. Ah, sí, por lo menos. A ver qué me sabe la cafetería, una cafetería. Bueno, pues Nati, si quieres decir algo más así, que quieras destacar o pedir o alguna petición. Aparte de eso, sí, yo creo que también vamos a recordarlo. A los usuarios, ya sea del UMI o de todas las cafeterías en general, ¿vale? Por cierto, por supuesto, les invito yo personalmente, aquí aparte ahora lo hará Nati, pero yo aquí, aquí en Petit Comité, vayan, porque no se van a arrepentir, ya lo digo yo, ¿a quién va a repitar? Bueno, pero aparte de eso, aprovechar para hacer el llamamiento, ¿no? Ya que el sector solo puede trabajar en terrazas, pues, en la medida de lo posible, hacer buen uso de las mesas y no intentar venirnos muy arriba, ¿vale? Para que siga habiendo rotación. Exacto. Que somos muchas para el mismo café. Exacto. Como Oscar bien ha dicho, el llamamiento de estar aquí es que sigan ahí, que nos sigan apoyando, que el pequeño comercio hoy más que nunca necesita de todo el apoyo, de todo el apoyo de toda la gente. Como él decía, la agilidad a la hora de ocupación de mesa no es que se les esté yando, es verdad que no se les está yando, más que a mí no le gusta a nadie tener a gente allí, ver cómo la gente disfruta de la cafetería y eso, pero es verdad que estamos con limitaciones y nos gustaría atender a todo el mundo, nos gustaría atender a todo el mundo como es debido. Entonces, desde aquí, lo único que pido es eso, que entendamos un poquito la situación, sobre todo por la que estamos pasando, lo que es el tema de hostelería y nada, y sobre todo, pues seguir dando las gracias. A los políticos, yo que tú les mandaba también un mensajito, ¿ves? Dentro del desayuno. Sí, dentro del desayuno, claro. Habla de eso, mándalos un mensajito también, guapa, por ejemplo. Bueno, a nuestros queridos políticos, es verdad que yo no me puedo quejar lo que es en San Bartolomé de Tirajana, no pertenezco aquí debajo, pero tengo el negocio aquí debajo, pero con ellos no tengo ninguna queja, porque siempre han estado en cualquier momento que se les ha necesitado, si necesitas hablar con ellos, siempre están ahí, pero a todos en general, que se empiecen un poquito bien las cosas, que siempre pagamos el plato, las mismas, siempre pagamos lo mismo, entonces yo creo que deberíamos concienciarnos un poco de todo en general y que todos tuviéramos las mismas restricciones, todos, porque si el bolsillo de ellos se afecta, el mío también. Igualdad, al fin y al cabo, igualdad y equiparar un poquito más las cositas, porque ya se está viendo que no está dando tanto fruto, como ellos creen. Se supone, pero... Bueno, pues lo dicho, ya puedes invitar a la gente a que vaya al negocio, vamos cerrando la entrevista con esa invitación, si quieres, ya lo saben, di todo lo que tienes, lo que tú quieras, es tu momento. Bueno, pues desde aquí les ofrezco nuestro pequeño negocio, es una terracita ambientada en tranquilidad, para que vengas a pasar un ratito, contamos con variedades de sándwiches, montaditos, mini sándwiches, yogures naturales con frutas, frutas, zumos de naturales, de naranja, de frutas, todo en general. ¡Qué hambre! Todo lo que se te pasa por la cabeza. Fruta fresca del día, ¿vale? O sea, no es fruta congelada. No, no, no. Es de la famosa marca que todos ya conocemos, que es muy típica ante la sal. No, fruta fresca, diaria. Diaria, que se trae diaria de... O sea, no... Bueno, todo se hace todo diario, pastelería también contamos, cafecitos, o todo lo que se les ocurra. Yo estoy abierta a cualquier idea que se nos puede dar. Pues ahí tienen las redes sociales para hacerse la llegada. Por cierto, las cajitas no solo son para San Valentín. Ah, bueno, bueno, ella va tirando poco a poco la puya, ¿vale? Para desvelar más, háganse seguidores de las redes sociales de la terracita del UMI, y ya se los iré contando yo también. Oye, Natalia, ¿tú te acuerdas de ella baila sola? Sí. Ay, qué gran grupo, dúo. Pues hoy la estamos repasando aquí, así que te voy a pedir que te quedes por aquí para que escuches otra nueva canción y nos vamos los dos a nuestra época, que viene a ser más o menos, más o menos, de aquella manera, los años 90, ¿vale? Sí, más o menos. Más o menos, los años 90, y viajamos al pasado aquí con Marta y Marilia. Yo voy a contar ahora, pues, un poquito más de ellas. Pese al apoteósico éxito cosechado por el dúo, sería en el año 2000 la antesala de la separación de Ella Baila Sola. En septiembre grababan el que sería su último disco juntas hasta el momento. Llevaría sus propios nombres, Marta y Marilia, y se lanzaba en noviembre de ese mismo año 2000. ¿Cómo repartimos los amigos? Fue su single de lanzamiento y no solo entró directo al número uno de los 40 de entonces, sino que consiguieron una nominación a los Grammys Latinos 2001 con este álbum. Hoy vamos a recordarlas con...